¿Estáis los dos en la misma parte de la historia? ¿Cómo va? Eh, sí, él quiere lo del Diablo, o sea, lo del Diablo, es lo del... Lo del Nargigante. Lo del Nargigante. Pues... Esta, 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 esta justo donde estaba yo. Creo que el truco es... Ya... Es un RC por debajo del que es RC... Que es la de... Es la del Nargigante, es la de ir a poner el Nargigante. O sea, tiene... ¿Pero la tienes para hacer ya? Sí. Pues podemos hacerlo directamente. Eh... Sí, lo que pasa es que es eso. Tiene que entrar y lanzar una bengala cuando la aparezca. No, no hace falta que lance la bengala, ¿eh? ¿No? No, no, no. O espera, o es... ¿Es expedición? Es la... No, es la de historia. Claro, si es la de historia, tiene que ir para adelante y cuando le deje el juego, cuando le deje el juego, ya puedes lanzar bengalas, nosotros ya podemos entrar. Ah, vale, pues haz eso, va, Chris. Sí, entra hasta que veas el vídeo y te... Creo que ya estás libre. Yo tengo que ver aquí... Bien, bien. Suficiente, suficiente. Ah, tú, cuando veas la cinemática, cuando acaba la cinemática, avisa. O nos avisa al juego. No, le avisa a él, pero eso, cuando le sale un mensaje en medio de la pantalla de, oh, ya puedes lanzar bengalas de auxilio. Y ahí ya podemos contar a nosotros. Es el momento de comer, mientras tanto. Sí. Puedes comer dentro, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, si te interceptaron, no, desde luego. Si abres el mapa con el select, puedes... Puedes teleportarte a la base cuando no estés en combate. Bueno, teleportarte, te recoge un bicho y te lleva para allí. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué se me llevas? Ah, claro, cómo estás jugando el estadía. Ah. Ya estás ahí, casi. Sí, sí, ya estás. Y por todas partes, sí. ¡A prisa! ¡Hay que machacarlo! ¡Mira lo que! No, pues salió un mensaje en medio de la pantalla. No hace falta que hagas nada, entonces. Tú, tú de momento, de momento, corre un poco alrededor. Considero mañana. Y ya vamos. O sea, tú ya no tienes que hacer nada. Ahora simplemente es... Ya se puede. Ya tu misión ya está online. Hasta entonces no nos dejaban entrar. Vamos allá. No sé con qué arma estás, así que no lo sé. Ah, esa. Es posible, no lo sé. No sé si le habían quitado las contras en este juego. Los guard points, eso. Eh, sí que veo. ¿Es posible que se le haya aquí? Sí, sí que lo es. Un poco de broma. ¡Ah, esto! aguantar, a verse que eso aguante ahora que lo dices...Ah, vale. pero yo estoy aquí. Sí, o sea no estoy donde el bicho. y ¿dónde está el 85? Cojones, si yo puedo hacer esto, ¿por qué no lo estoy haciendo? Cuidado los refuerzos. No me cojas cuantos años he dicho, también no me intereses. Venga, está, está estrellado, bueno, paralizado. Oh, tiene las escamas muy duras ahora mismo. Tío, se me ha estirado. ¡JESUIS MONTE! ¿Cómo no? ¡Ah! ¿Para qué estoy montado? Estoy montado, sí. Vale, vale. Lo has visto en brazos. Sí, porque era muy meme. Ahí está, en el suelo. Sí, sí, sí. Se va. Se va, hijo de puta. No pasa nada, no pasa nada. ¡Hostia! ¿Qué? Esto es nuevo. ¿De qué? No sabía que se podía hacer. Caer con la lanza. Sí, pero a ver, también puedo hacerlo así, mira, Tani. A ver si lo encuentro, que yo lo tenía por aquí en algún sitio. Ah, eso es papá. Si, si. Soy la señora. Por eso vas enseñando la ventana. Vale, vale. Homé. Hay que airear el ombligo. ¡Mira, mira, mira! ¡Chao! ¡Eh! Es un emote que te dan por matar al Vegemoth. No jodas. No sólo es un emote, sino que durante un momento tienes frames de inmunabilidad. Qué guapo. Se usaba... Si eres buenísimo, lo usas para esquivar el ecliptic meteor del Behemoth. Pero como probablemente nadie lo es, pues huye y salta, Tannis. Yo lo intenté. Sí, bueno, por lo menos no te hizo un hostión criminal. Solo te quitó un tercio de vida como mucho. Al lado del campamento hay unos asientos. Sí, hay una especie como de barbacoas. Blanco, rojo y ¿dónde está el amarillo? Está negro, está muy negro. No, 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 está muy negro porque no tiene ningún pincho. El negro con pinchos es más brillantito. No te preocupes. ¿A qué le puedo dar? ¡No vengas tan cerca! ¡Ay, me gritó! Justo cuando estaba en el aire. ¡Joder! Estoy mirando a ver si le corto la cola, pero está complicado, ¿eh? Pero mírale. Es que me hizo un carón. Sí que lo es. Además es que a veces le voy a tirar el ataque tocho. Viene. Por eso solo come viejos. Claro. Porque el que come dragón es anciano. ¡No vengas! Otra vez. En mi cara. No, le di. Esta vez te di. Me computa. Sí, creo que es el botón de esquivar. Si vas resbalando por el suelo, haces un... No, atacando, atacando directamente. Si estás deslizando y te atacas, haces un ataque en salto, básicamente. Si no recuerdo mal. No, todavía no. No tiene los brazos pinchudos todavía. Pero le falta poco, ¿eh? No, venga. Me cago en diodas. Está cansado, vale. Eso es bueno. Sí, sí. Uy, montado. Perfecto. Bueno. Eh, con... Sí, con el botón de pegar. Sí, cuando se ponga rojo, dale a una dirección para cambiarte de sitio que no te tire. Ahí está, el suelo. Perfecto. Está medio muerto. Ya se está yendo a su campamento. No se va. ¡Oh! Cortamos la cola. ¿Va, venga, venga? Sí, sí. Espera, espera. Creo que se va a ir igualmente. Se va, se va. Bueno. Si no, no. ¡No! ¡Corred a cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! Lo va a hacer en breve, el ataque tocho, ¿eh? Ahora viene. Corred cuerpo a tierra. Es lo único que podéis hacer contra esto. Ahí está. Bien hecho. No pasa nada que se muere ya esto. Vale, se fue a su campamento, a su casa. A ver si le das, pero no creo. No. No, no. Tienes que equiparte, bueno, las coges y con el gatillo izquierdo apuntas y luego disparas con el botón de disparar, con el gatillo derecho. Está aquí la cola, no sé si cortasteis ya. Ya la corté. Vale, vale. Yo ya me la llevé. Me queda que recorre. Ah, mira, está dormidito. Sí, sí. Voy a tirar el ataque tocho. Espera, le pongo bombas y así ya. Vale, pones bombas, vale. Hombre. Venga, venga. Bueno, omitas. Aquí no se reparen, tal. No, a estos no se hacen nada a las tramas. No los puedes capturar. Ah, pues no, no tengo bombas, así que he tirado aquí. Espera, déjame cargar el combo. Uno, dos, tres. Va a remodelar la casa. Cuidado ahí. ¿Cuál? Aquí vuelve. Uy, no le di. Como todo el esta es, cabrón. Sí, es que se va endureciendo. Como las espinas se ponen negras, no le haces casi nada ya. Uy, no, es mi cara no. ¡Viva! Va, no le di. ¡Viva! Hala, a cortar el cuerpo, hasta ahí. Hala, ahora te vienen un montón de cosas, pero es básicamente hacer una expedición, ¿vale? Entonces eso lo tienes que hacer, mejor hacerlo tú solo, porque si no vamos a estar esperando un milanio. Y es solo ver los bichos caer por ahí y hacer un poco de bla bla bla. Ahora, de hecho, tienes un poco de bla 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 ahora. Eh, si dejas el círculo pulsado, recoges más rápido, Tanis. ¿Sí? Sí. No es porque va. Pues, es que me diría bien, porque creo que me faltaba, o sea, que me hacía falta para mejorarme la espada. Sí, probablemente. Gran recomendación. Y una joya, misterios. El dinero que venía en México es que eso claras las cosas. ¿Por que no habíamos estadouerde order pof站eau? De una mayoría de las botas. las botas. Y en el proceso ha puesto patas arriba el ecosistema. Tiene sentido. Y ahora que ese niño travieso se ha ido a dormir, los otros dragones deberían volver a su conducta normal. Bien hecho. Bueno, todo listo. Me matan con los rayos. ¿Qué pasa? No, aún falta una pieza del puzzle. Pues tú ahora, Tannis, ¿en qué estás? O sea, ¿qué te piden? Que encuentres gastros de coña. Sí, sí. O sea, básicamente es, vamos a hacer misiones en estas simultáneas que tengo. Sí. O sea, de capturar bichos. Y de matar bichos. Que es lo que mola, de verdad. A ver, aquí. O sea, yo voy a registrar una de esto. Voy a registrar nueva misión. De las opcionales. De las 7. Vale. Os propongo. Podemos ir. Ah, por. ¿Un Bacelgeuse? Uy, un Bacelgeuse. Eso está guay. El Bacelgeuse es un cagón, es muy divertido. Es el de las bombes. Vamos a por el Bacelgeuse. Venga, va. Queremos un Bacelgeuse, vale. Venga. Jugadores. Eh, tres. Más, sí. Tengo un poco culo. Así, como lo que lo pusiera. Vale. Vale, ya está puesta. Sí, sí, vale. Ok. Ahora. Yo como dentro ya, que ya me... Bueno. Haz por el hijo de puta este. Bacelgeuse. Bacelgeuse. O sea. No. ¿Qué pasa? Te han interceptado. Sí, te han interceptado. Y he aparecido al lado. Sí, pues. Y hay un huracán. Te paso. Qué bien. Pásalo bien. Zaca ha abandonado la misión. No, no, joder. Espero que se peguen entre ellos, muy fuerte. Eh, sí. El Bacelgeuse es muy de pelarse con las cosas, pero tú eres una cosa también. Puedes huir, sin más, y dejarlo ahí que se pegue con algo. O sea. El otro se fue, el huracán. Ah, bueno. Pues entonces nada. Me quedaba solo con el Bacelgeuse. Sí, sí. Eso siempre ha funcionado. Todas las veces que lo ha hecho, Tani, se ha funcionado bien. Sí. ¿Eso es el que dejaba cacas? Sí, este es el que deja las bombas. Es el piñas. El bronce. La parte buena es que parece que mis disparos le hacen bastante daño. Ah, sí. Las partes blandas de este bicho son muy blandas. Así que sí. Voy a poner una cosa de salud aquí. Me parece muy óptimo. Sí, es que me hundió en la miseria, tío. Estas mierdas explotan. Tengo mucho de guardia, jódete. Puedes estar para analizarle. Se va. No, no, va a hacernos una pasada. Así es como se quedaron hoy el mote de bombardero B12. Sí, creo que es el bicho con más motes distintos que he escuchado. Y solo me acuerdo de un par de ellos, por desgracia. Returgaron las bombas, probablemente. Yo igual debería haber venido con otra armadura, que no sea esta sincera uuuh, igual muero yo porque no quiso, ¿sabes? pero haces bien, yo luchar tampoco es que esté luchando mucho, no te preocupes bro, que vayas, cabrón, ah bueno, toda la cosa esta ahora es que se va, no, no se va, cuando se va ya se te pone la brújula de abajo a la izquierda en blanco el borde es un broncas, es un broncas ¿qué intentas hacer? ahora sí que se va tienes que, yo lo hago con triángulo círculo y ahí está y con eso cargas la espada después de cargar el escudo activamente algo de eso caer bueno, tengo que, hay que tomarse bebida fría para bajar ah pues si, creo que, si yo claro si no, tiene que haber fresquiñones por aquí cabrón hay que viene huracán también voy a ver joder macho tío chorro chaval si si me agarro de croqueta voy a ver si espanto al otro uuua que hostia es una canción sencilla, eh chaval pues no, eh ahora que no soy de nada, tú lo haces eh, puedes correr y beber a la vez, lo que pasa es que corres más lento que si no, te va toda la bebida por el suelo, hombre ala, está cegado es bueno está, está cegado pero cabreado de cojones nada, se le pasó la ceguera ah, se va si, se va, pero estoy en combate con un huracán señor, que no me interesa lo que vende déjenos en paz llevas la lanza lanza pistola si, lanza pistola ah, vale, es cuadrado en el menú de start para lanzar las las... ok que mierda ah, no, le dio perfecto ah, no le dio bien ahora lo rompí la cara, seguramente la cara, seguramente la cara, guantan, por Dios no? si lo rompí si lo rompí ¿Cuál? ¡Qué buena! ¡Se le pasó ya el flash! ¡Cabro! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Uy! ¡Marrayo! ¡Bien! ¡Nos hace una pasadita! ¡Sí, pero son de piedras! ¡No está! ¡Esas explotan si les pega! ¡O si les pega! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Que te vayas! ¡No! ¡Bien! ¡Puedo la recono! ¡Bien! ¡Ah, mierda! ¡Ah, me subí! ¡Bien! ¡Nos vuelve! ¡Y atrás vola! Va a caer. Uy, me pillo Buena hostia, toma Para el ladito Si, un ala creo Y ahora la cola, no, no, esto es una piedra, no es su cola Me dio un coletazo en el aire, cabrón Se va Voy a afilar Joder, ¿y está el otro aquí? Se va el moroncas No, no se que se va a ir, este no se va nunca Cola cortada Oh, no se va a ir No, no se va a ir Al suelo Se está muriendo ya Se está muriendo ya Más Mal, ¿eh? Se me ayuda a que el suelo haga de fiesta, ¿no? Si Venga, bastante bien, bastante bien Venga, bicho Bueno, hombre, es normal Es que tal y absolutamente algo es Si ¿Está despierto? No, ahora no se que no se Ah mira, voy a coger rastros estos Ah, pues nos lo echamos, ya va a ir investigándolo Está dormiendo ya Bueno Pues hala Tengo yo, lo tengo Primero somníferos, luego otra Si Si El somnífero es básicamente un estado alterado Le dura la barra de somnífero un rato hasta que le pones la trampa Y así instantáneo, capturar ¿Volver al campamento con el grupo actual? Eh, Dislampartir, no tú veis Bueno Porque así, o bueno No, al campamento, nos devuelve al campamento de aquí, de este mapa Ah, vale, vale, vale Claro Mal, ¿no? Eh, Dacrius Hombre, a ver Es que has morado también Tengo, tengo, tengo una que ha dado que se va a molar ¿Te acuerdas la que hicimos ayer? Ayer o anteayer ¿Cuál? Una que fuimos a por dos amigos Ah, a por dos amigos, sí Pues yo creo que la de esto se molaría ya por amigos Seguro que nos divertimos muchísimo Vamos a por él Venga, nueva visión Opcionalidades Es que tengo una parecida Tengo una parecidilla Tengo una D Tengo una D El equipo rojo y azul Ahora sí Venga Espera R A ¿Qué diferencia? Raza de los celeste R A ¿Qué es eso? R A ¿Qué? R A Un rango alto seguramente sea Ah, pues vale Ah, pero, nada, pero esto es el arena, ¿no? Vale, pues el equipo rojo y azul, venga Vale, pues el equipo rojo y azul, venga Vale, pues el equipo rojo y azul, venga No, hojan al límpido de acuerdo Vale, vale. allo o IDs Jajajaja Ve, con cuidado Soy gilipo además profundamente chaval nada que me puse un me puse un set de armadura un set una pieza de armadura que es una basura solo por una skill pero la skill que tenía con la cibu y lo tenía al máximo una pieza de armadura porque sí bueno vamos a ver ahora vamos a ver la misión amigos puedo llevar si, si, da mucha hambre la comida de este juego como la de los jueves de van y lauer si, si, es es que esto está ya son tanto de acuerdo vale estaba grabando pero sin mi micrófono no, o sea, cambio una cosa para evitar que me pasase lo de siempre que es que ahora cuando termino de grabar a ver el problema es que tengo que explicar todo no había aquí un cartel antes para elegir las misiones es que cuando grabo y apago el ordenador y lo enciendo por defecto es equipo rojo y azul si, es equipo rojo y azul vale, ¿a que campamento fuisteis? yo no fui a ninguno así que ¿tú Dani? poned el que queráis el sur, el primero vale vale, lo que decía, cuando reinice el ordenador me pone por defecto el micrófono de las Oculus en vez del micrófono del casco a no ser que haya apagado el ordenador con el casco enchufado y lo enciende y sigue enchufado entonces para evitar olvidarme de revisar que micrófono está grabando lo que le he puesto es que por defecto esté puesto que no grabe el micrófono entonces como no veo el icono me doy cuenta y lo pongo, solo que no me di cuenta, por eso grabé las funciones solo que no, no viste el icono y no te diste cuenta fue gracioso porque me acordé de poner bien el micrófono pero me olvidé de darle a activar vale ya un, un, un clásico de daqueles venga, a por ellos delante ya es lo que hay que darle eh, hay dos hay que darle amor a uno y luego al otro aquí hay que darle joder cuál es el que tienes delante, azul o rojo? el rojo estamos intentando recoger pistas pero muy quebrados con sus gritos y dejo la vista ya pinta de pocos amigos ahora la idea la idea la idea la idea sería que veros un paseito para ver si encontráis putas de los bichos que tenéis que encontrar ahora bueno, al menos ya, ya estoy yendo, ya estoy yendo de paso no porque tiene que haber uno pero yo creo que igual esto no se puede conseguir no, no hay, si estás en la parte que creo que estás tienes que encontrar pistas aquí en el valle de coral no, 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 es esto ahora seguramente de hecho encuentras una pista y ya te lo valdrá antes tenías que encontrar varias veces varias putas tenías que ir haciendo misiones opcionales hasta que encontrabas suficientes ahora lo rebalancearon para que esto se hiciera en cuanto encuentres la primera pista tira el tema es que tienes que encontrar la primera pista bueno, pues ahora sí la otra opción que hay es que intente yo poneros una misión en la que vais a ese bicho yo normalmente lo que hago es estar limpiando las opcionales por eso antes de un poco la historia la otra vez que asusta que asusta a ver va 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 hola mira me sale me he salido por un momento mira, espera aquí aquí hay güeyas viejas hay una güeya vieja azul si, azul pues entonces esa debería valerte de algo Sí, sí, pero... pero va para atrás, eh. Ah, ¿no te suele acabar de toque? Sí, sí, no solo una, eh. Ok, ok. Que las otras como solían ser todas... Pero ahora ya me va a hacer. ¡Hola, Gacrius! Hay unas cuantas, hay unas cuantas por aquí. Creo que me han envenenado. Voy a ir pillándolas. Eh, sí, este envenena con las garras. No se va a quedar con la cola, pero bueno. No, con la cola es la reacción. Tengo el antiguo. Voy a ir pillando unas cuantas, vale, me voy cambiando para allá. Eh, vale. ¿Qué más quería hacer? ¿Qué más quería hacer? Ah, sí. No, esto no. ¡Mierda! ¡Uy! Perfecto. Eso es todo lo que quería. Esos son relazados, eh, a todos los que tiran. Sí, estos son relazados. Pero dijo que... Que eso, que pensaba que era con la cola y la que envenena con la cola es la reacción. Joder. Señor, no me gusta nada que estés en el puto aire. Vale, le has dado justo cuando me había montado. Ah, perdón. No pasa nada. Justo coincidió. Uy, parcazo a la cara. Mierda, mierda, mierda. No, salga ahí, salga ahí. No hay mucho ni gaspa. Ah, ahí. No hay mucho ni gaspa. Ahí. Me gusta Está enfadado No, se va Cree él Buah, se fue muy rápido, no me dio tiempo ni a apuntarle ¿Y no había bien? Sí, sí Va, él Está yo en la presa, aquí arriba No No, él, digo, el Razzalos, si la reventó Sí que la reventó, que estábamos pegándonos con él dentro ¿Ah sí? Por eso lo digo Si la rompió, él probablemente no le dio El agua Mira, aquí está el celeste Vamos, calleo, vamos Está aquí Está aquí el rojo Está la Razzia, ahí está el Razzalos El otro Razzalos Vamos al de abajo, vamos al de abajo Sí, 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 vamos al de abajo primero Vamos en orden Creo que el Razzalos está listo es la primera vez que lo ve ¿Sí? Se me paró la cámara, yo siempre Puz mía, qué suerte Que te lo presentan ya Es un puchi No hace nada nunca Sí, nada ¿A qué lo están batando ahí al pobre? Ahí mira Ahí mira Eso era poderoso Fuad Fudge ¡No, no tengo vez! Cuidado Sí La siguiente huevo Cuidado Cuidado No tiene cola Uy, el otro ¿Se llevan bien? No De hecho deberíamos ver ahora una pelea entre los dos Que nos dará puntitos Oh, no, no lo hace Hijo de puta Ah, se está yendo el rojo ya No, le estaba dando Bueno, no se está yendo porque no le están dejando Y ahora me da la gracia, joder, lo que faltaba A ver, señores, aquí somos mucha gente y pocos indios El celeste puede ser más fuerte Sí, de lejos Vamos a ver, ¿dónde está el rojo? Aquí ¿Cómo que en combate? Que no estoy en combate, señor ¿Cómo? El rojo se fue a su campamento Estoy intentando ir a por él para capturarlo Pero para eso tengo que salir de combate primero Y aparentemente no me deja Vale, yo creo que me quedo aquí con el celeste Que están del amor ¿Cómo voy a estar en combate, señor? Ya está Ah, ¿por qué me cae abajo desde aquí? Uff Ah, por aquí no hay barrio Guau, es que aquí Yo también me tiro al fondo En plan de mira Y este gocho Es un cocho que hay por ahí Un cocho musuloso Corre Buah, y ahora está la razia en arriba también Pero ¿qué cojones está pasando aquí? Lo me beso un carajo Pero señora No me despierte al Razzalos ¿Los despertó? Sí Tenía ganas de tocar los cojones Joder Joder, sí tenía ganas de tocar los cojones El celeste está juguetón Ya ni siquiera sé si estoy en doble Vale, el rojo ya está Estoy más perdido A ver, mapa ¿A por quién vamos ahora? Ah, por el celeste El rojo está capturado ya Vale ¿Y ahora cómo se hacía para que me dijesen por dónde ir? Eh, tienes que verlo en el... Ah, no podemos estar sin entrenar Vale, de puta madre Sí, eso también Vale, se me ocurre Que podría... Es un mamón, ¿eh? En serio, para Ir a... ¿Cómo se cambiaba esto? No, esto no es Aquí Y desde aquí No puedes porque estás en medio del combate Sí ¿Puede ser que nos cuente el combate de cualquiera para no poder...? No, no, no Lo que pasa es que son como las barracudas de Arco del León Aquí Te ven una vez y pues durante tres días estás en combate Ah, es verdad que tengo el círculo en rojo, efectivamente ¿Qué tal? ¡Hoder! ¿Qué cosas me están aquí? ¿Qué cosas me están aquí? ¿Qué? Buenas tardes Me cago en la de tu compañero ¿No puedes moverte? No, es que ya he pintado Bien, ya está Uy, qué coletazo me ha acabado de dar Es que veo una admiración Venga ya, estás de coño Hay un débil yo aquí, eh Uy, qué bien Sí que hay un débil yo, lo acabo de ver aquí abajo Éramos pocos Pua, el débil yo sí que es un puto asco en este juego Pero está en general Es un cabrón Pero en otros juegos es mucho menos hijo de puta Por lo que dicen Es una mierda pegarse con el débil yo en este coño A no ser que lo hayan fixeado un poquito Vale, para arriba No sé dónde estoy yendo Hola débil yo, qué tal Hablando de todo un poco, ¿no? Sí, sí Yo no es por nada Pero yo me estaba yendo, señor Sí, sí, sí Aquí ya está Ah, vale Ya está Me tengo que tirar por ahí Porque ya me vino el a mí Ah, perfecto Ok, abajo Oh, no Un débil yo Sí, verdad Un débil yo No tira ni barro Ah, me dice que ahora me dice que baja Sí, porque bajo No tira algo ¿Qué pasa? ¿Por qué no he bottomato? Ah, vale Pues por everything mismo yonego otro Ok No te muevas justo ahora, lo siento. A mi no lo he visto. Ah, vale. Pues nada. Lo siento por todos. Vamos a explicar. Vamos a dejarse consigo paralizarlo. Que sigue bien. Vamos a atacarlo, para que baje de ahí. Ah, pues sí. Me lo ha rompido. Tengo para bajarlo, pero se acaba de ir antes de que pudiera hacerle nada. Ah, le tiré la boñiga. Sí, la boñiga lo que hace es espantarlo. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Sí, esto me equivoqué. Bueno. Te hizo, te hizo Razian. Le hizo Razian. Ahí va la Razian también para ir. También, sí. Segunda la fiesta. Se fue una y acaba de volver. Ya sé por qué se pelearon. Fue una historia de infidelidad. Sí, había dos razones ahí. Vea, aquí están los dos ya. Estoy montado en el azul. En el que hay que montar, se va. Si podéis boñigar a la Razian, os lo agradezco. No, 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 no. Vale, voy a intentar boñigar. A ver, no, 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 no. Se cae el Razian. No está boñigado, está flasheado. Sí. Cuando quisiste flashear, tiraste boñiga. Y ahora quisiste tirar lo otro. ¿La ha vuelto a tirar? No. Ah, la ha vuelto a flashear. Ahora ya está. Ahora sí que has tirado una boñiga. Que nos ha avisado el juego ahí. Vamos a ir sin cabrón. Uy, me pasé de salto. Hostia. Yo sé que me pasé de salto. Hasta el fondo. Estoy más abajo que tú, tío. ¿En serio? Oh, hola. ¿Dónde vas? Gracias. Bajo. No lo sé. Se acaba de ir a algún sitio. Hostia, viene el río. ¿Has venido? ¿Ahora? Está volando. Ya se aclaró. Ya se aclararon las lucianas. ¿Por dónde es? Por aquí. Está volando. Y volando no saben para dónde ir. Hasta que se... Cosque. Ya se aclaró. Ya se aclaró. Ya se aclaró. Ya se aclaró. Creo que ya llego. A lo mejor no llego. Te acabo de hacer dar. No, pero no. Madre mía. Me das perdido. No. Ah, está en el nido. El este. Podemos capturarlo ya, si queréis. Vamos, vamos. ¿Tú lo tienes para capturar? Sí, sí. Siempre. Voy a traer. ¿Y al otro lo estás esperando también? Sí, sí. Pues al mismo tiempo esperado. Puedes capturar a todos los que te lo hagan. Ajá. Sí, sí. Si tienes suficientes trampas y somníferos. Ah, bueno. ¿Con quién os estabais pegando ahora? Ch... Contra la chica. Ah, vale. Nada, vale. Nada, vale. Así llegó perfecta. Sí. Bueno, avancé la misión. No mucho, pero avancé. Vale, tengo que leer las instrucciones. ¿De qué? Porque si no... ¿De qué? Que estaba pegando al Tumtum porque ya no sabía ni a quién había que darle. Vale. Vale, vale. Siguiente. No sé por qué me da el jefe de estados alterados. O sea, que es por cuando cargo y pego el hostiazo. Debe ser. Eh... Que llevas la espada del descensor esta, la que... Espera, que te digo porque tampoco me lo está en memoria. Vale. Es posible que tengas nitro, básicamente. Vamos a ir a por otra que es ir a por dos bichos, ¿vale? ¿Dónde está? Vale. Espera. O vamos a por el diablos. Os diréis. Llevo escudo del defensor cuatro, que tiene nitro. Sí. Es nitro. Pues es por el nitro. Os ofrezco. Os ofrezco dos. Una es ir a por un diablos. ¿Los buscatrufos estos dónde eran? Buena pregunta. Ah, no, no, no. Vamos a ir a por este. Vamos a ir a por este. Que además a este hace que le guste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matar un... Un... Un labasio? No sé... Es posible. Un huracán y un labasio creo que son. ¿Por qué? ¿Por qué quieres matar a un labasio? O sea, es el peor bicho del juego. De todos los juegos. Es lo peor. Yo no lo he matado todavía. Y no te pierdes nada. Así te lo digo. Sí. Que se llama... Bebidas frías. Que hay que llevar bebidas frías, dices. Sí. No invita a la casa. Igual hay en el Raúl. Pero no estamos usando el Raúl nunca. Así que... No, la verdad es que ya no estamos usando. A ver. Había un botón... Reabastecer. Yo si me acordaba sé cómo se jugaba a mí la... La espada... La espada esa. La espada hacha. Vale. La llevaba. Que ya la tengo mejorada. Pero... Es que no me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo más o menos. Este... No es que no es... Este juego es la única que he usado. Así que... No es la buena. No es la buena. O sea, no, no. Tú llevas el hacha cargado. Ah. No digo la otra. Están parecidos. El hacha... Mira, no. Me niego a ir con... ¿Qué le pasa? Me niego a ir con... Que me niego a ir con... 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 Ha... Contra un... Contra un Volganos, un Lavasio... Con... Es un... Con armas de melee. Olvete, no voy. Voy a coger... Navallo. Tiene fuego. Julio. No has sacado ni misión. Ah, pues se ve que a mí me he investigado suficiente Lo que yo Sí, estoy con Tannis, ¿por? Tannis, ¿podemos hacer el challenge log de Eureka? ¿Cuándo se hace? Mañana libre, se hace a los martes Mañana Es que no sé, o sea No creo que llegue muy temprano a casa Es que no creo yo que llegue antes de las 10 y media Mañana no O sea, yo creo, si quiere el lunes El lunes El lunes voy El lunes voy 100% Ya les dije lunes Vale, pues ya está ¿Qué? Manu Sí, dice Jay que va el lunes, sí o sí Vale Eh, ¿contra qué me estoy intentando pegar? Contra un basura de esto Ve, con cuidado ¿Cuándo se ha avisado, eh? Sí, un segundo Yo estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Si no estoy aquí, tengo que volverme a equipar No te gusta ahí, es como llevas ahí No me gusta pegarme con el la base Tengo nivel de investigación cero de esos dos Qué bien Es bueno para ti Así los investigo, ¿eh? No me es fácil seguirlos, pero sí Bueno, pero mire, con eso te jodas Cuando gustéis Yo voy a comer y ya podemos hacer Comer, comer Alá, beso Pues el la base no lo mató Pero es que he tenido una pesadilla con Thanos Entonces tengo que Joder, es que es un Dios, o sea, me ha borrachapilla Sí, sí, es común que ocurra eso ¿En serio? Sí, sí Por eso le llamamos ya que te intercepta En nombre propio, el lecho Ah, mira, esferas de armadura Pues sí, están de focavadas ¿Qué quiero? Joder, es que además estamos en el sitio más asqueroso de todos Joder, macho, teleporta al... No me voy a dar cuenta que se puede hacer eso Pues sí El bicho que veo aquí retozando en la lava No tiene nada que ver con el furano Ese es el que tenemos que matar Ese es el que... Ese es uno de los que tenemos que matar Vale, perfecto Uy, tira lava Increíble Sí, hasta ahí llego Bueno, a mí se me olvidó a traerla, así que... Bueno, a ver Claro, y ahora no tengo esto Tengo todo esto cambiado porque me puse... No deja de meterse debajo de la lava Ya Yo digo las cosas por algo ¿Estás exagerando? Sí, sí, te he exagerado Lo estaba dando con la slinga Pero bueno No iba a ser muy retozando esto Si consigues bombas de slinga Puedes intentar sacarlo si le das Esto corre Porque cuando pasa por aquí por encima Debería dropear bombas de slinga Cosas de slinga Real Joder Ya me prendió fuego Hijo de puta El Como disteal ¿Qué va? Puedes Traerla Lo 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 No Toma, me voy a caer Me sube el líder Joder, manso Falta Paralizado Este bicho cuando pasa mucho tiempo fuera de la lava Se endurecen las partes y hay que pegarle con fuego O esperar a que vuelva a meterse en la lava Ahí de momento me sigue saliendo que le hago daño a full Yo si tengo la espada cargada le hago daño da igual la vida que tenga en teoría Si, osea le perfora, osea le atraviesas igual pero le cambian las asistencias igualmente Está recibiendo la de ellos Si claro, porque vengo con el set de matar al Leshen antiguo, sabes Para sacar la artillería pesada Yo con este señor no quiero saber nada Ufff Sobe de carallo Si, si, es muy espectacular Tienes que matarlo una quinta vez y... A la polla de... Uy, estoy en llamas ¿Te le puede cortar a la cola? Eh, no No, 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 no No, 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 ni eso Ni eso, tío Estoy pensando que voy a desactivar el DLSS Porque me está haciendo los autofactos con los ceros En la cara... Algo se le rompió, eh Si, la cara Si, si, se le rompió la cara Si, si, se le rompió la cara, pero no... Hay unos cuantos groundkiller ahí en la... en la cara Esta va Ah, vale Bueno, da igual El de los... No soltó ni una sola pesta Eh, cosas mías que puse ahí para que exploten al pegar Pues explotar, eh Si, si Eh, vete Cuidado Ya no se me sentí A dar... A dar por culo, tra... no me lo puedo creer pero mira, mira, mira para la lista de cabrón Joder ¿Dónde está? Subió ¿Subió? No, está aquí abajo, está aquí abajo ¿Hay alguna bomba o algo que podemos hacer para que salga? No, ojalá No digo que es una mierda, lo digo porque es una mierda Divertidísimo estar 5 minutos sin poder pegarla a nada Al menos parece que no pega demasiado duro No, no, si es que no pega duro tampoco, es que... Solo es molesto Sí, y es un pancarro, no tiene más, tiene muchísima vida Recibe muy poco daño por el tema de que se le endurecen las placas La puerta de arriba es blanda Ahora Quizás Suh 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 Os voy a agufar el ataque porque a este ritmo, por fin. Pero menos. No lo hemos capturado. Pa, ¿qué? Así se extinga, cabrón. Si me capturarás las bloqueas después de la mesa en arena. Sí, eso es cierto. Pero eso solo significa que tengo que pegarme más veces con... Bueno, pero en la arena habrá menos lava, digo yo. Se mete bajo tierra igual y da por saco. No sé si es una arena especial. No sé si tiene arena, ¿verdad? Supongo que sí. Ahora, vamos a buscar a la otra. ¡Una mierda! No tengo los... Mírale, ahí está. Ahí está Thanos. El hijo de puta. ¿Por qué lo llamas Thanos? Pues ya le veas la cara. La barbilla. Ya le veas la cara, de verdad. Ya le veas la cara y me dirás si no es. Fue yo. ¿Se vio? Se vio. Se vio. Se vio. Se vio. Se vio por Dugger. Para que le vea la cara. Totalmente. Tiempo de Dugger. Este sí que es el complejo. Ese sí que es el complejo. Ésta sí que es el complejo. Qué boludo. Es ruirísimo. O sea, es el sur de fuera de aquí. O sea, me cuesta hacer nada aquí. Qué bueno. Es ruirísimo. Mierda Mierda Uff, ¿y qué va a hacer a mi mierda? Mierda Me caiga un rato encima, vale Mírale, mírale, mírale Y vuelve, vuelve No, no vuelve Tengo bien, vale Va a hacer de explosión No sé, hasta va a explotar, explotar ¿A quién me echó? ¡Oh, no! Acaba de pasar por encima para hacer el gel, si Bueno A Elvira le hace mucha gracia Mierda cogerlo Estás con el revestimiento a la pocajarra o tal Sí, me da cuenta Mierda Vamos a llegar paralizante Ahora sí, le entra Joder Pues estamos, vamos Paralizado Bien Bien Guadaliz Oh Toneado Está poniendo un plural Está poniendo un plural, cabrón Mírale, mira, tenemos un amigo Detrás de ti Bueno Ahora mismo no tengo No tengo interés en mirar a ese señor Pero ese señor Así que te interesa a ellos Bueno, pero... Ese es su problema, no es mío Estoy en llama Un equipo de la jeta Un equipo de la jeta Y me voy a morir ahora Ahorita mismo Abre esta luz y me voy a morir Más mal No, aguantas, aguantas, aguantas Ella muere la en monar Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Oye, oye el barbillazo. Están los de mierda. Se ha venido. Me va a hacer Beuse. Se le reconoce por el grito ya. Joder, la madre que me parió. Ahí está. Es que tenemos en el nicho aquí. Bueno. En algún momento se irán. Si no puedes tirar boñeras. Ah, pues ya habrás aquí. Tengo que cambiar la música. Ahí viene Wagner. De la vista. Me estaban usando como una pelota. Una que mal por culo y voy a tirar de una boñina de este que es un pesado. Chao. Y luego se está allá. Vale. Yo acabo de volverme al campamento. Extendido por... No, voaa es que del parco. Ah, llevo hasta la cosa, eh. Esto es cierto. Adiós. ¿Dónde vas, pesado? Hola, Auradán. Mira cómo ha salido. No, no, no. Buah, me he intentado ser esta, meca. Está reventado. No, no, no. Ya supongo. No me jodas. Ah, se va. Está cansado, podemos capturarlo. Ah, no, espera. No está cansado. Está cansado pero no medio muerto de... Sí. Ahora está bastante bien. Me parecía raro, si es que tampoco le pegamos tanto. Le pegamos bien, eh. Sí. Le dimos ahí unas buenas... buenas toñas. Y el bazel también le pegó. Sí, eso sí. ¡Arcurega! ¡Sí! Sí. ¿Por qué vuelves huragán? Sí que está medio muerto, eh. ¿Qué? Sí. Pero no tengo tranquil... Ahora sí que no traje cosas a capturar. Pues tengo yo, si queréis. Si puedes... Sí. Ponle... ¿Tienes tranquilizantes? Tengo tranquilizantes, pero prefiero meterme otra trampa primero. Vale, vale. Pues pone la trampa. Trampa colocada aquí, donde estoy yo. Se acaba de tirar, a ver si viene para abajo... Hay que traerle. Señor, venga. Ya está, dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Buenas, chicos, buen... Y yo en mi línea, una muerte. Igual, ¿no? A ver. ¡Qué bicho, eh! ¡Qué asco me da este bicho! ¡Mirale la cara, va aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Mirale la cara! ¡Ya me he visto, no? Sí, va a quedar durmiendo ahora en la base. Sí, lo vas a ver. Este es el puto Tandos, tío. Qué asco. ¡Mirale la cara! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! y también... Bueno, ahora... Elédicos no. No, porque voy a dejar ya. ¿Lo vas a dejar ya? Sí. ¿Qué tirar del Zlinga? En la casa... Dejiririririririr... ¿Voy a ver la cara? El tuyano. Madre mía... Tienen muchas cosas. Sí, 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 es un poco Thanos. Es este señor. ¿Pues me quedas, Zack? Sí, en principio. Vale, genial. Pues sí que es, ¿eh? Sí que es. No sé cómo se llamaba. Grasp. ¿Cómo era Grasento? Grasento. Los motorratos de mar. Sería Aza. Sí, sí, la verdad es que... Quería encontrarla y no la volví a encontrar, ¿no? ¿Cómo se llamaba este que capturamos? Uragara, ¿no? Uragón. Con dos As al final. Bueno, no le cortamos la cola, fue una pena. No, nada. Vale, pues nada, otro día más. Sí, 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 fallo.